Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por estar ahí en este broadcast que hemos titulado hace ya más de un año Noches de Esperanza o Night of Hope ¿Y qué mejor época para decir Night of Hope o Noche de Esperanza? Cuando estamos a dos días nada más de la Noche Buena y a tres de la Navidad, ¿verdad? El título de este programa fue basado justamente en la Noche de Esperanza ¿Y por qué llamamos Noche de Esperanza? Porque la Noche Buena es el preámbulo de la Navidad, de la llegada de nuestro Señor Jesucristo Y muchas veces con la compra de regalos, los disappointment con la familia Que vamos a tu casa, que tienes a la mía Nos olvidamos de la verdadera razón de esta temporada Que es el nacimiento de Jesucristo Hoy les quiero hablar de distintos tópicos El primero es acerca de los dones y talentos El segundo tópico es acerca de las palabras que elegimos para iniciar el año nuevo Y el versículo de nuestra preferencia Hay muchas palabras lindas para motivarse a diario Yo suelo elegir una o dos El año pasado elegí la palabra valor Y vaya que sí tuve que usarla mucho y bastante seguida Definitivamente el último lockdown cuando prácticamente mi vida o mi salud estuvo realmente amenazada Llegamos a fines de abril, exactamente el día del cumpleaños de mi No la veía desde el año 2018 Y después con el tema de la pandemia ya hacía muchos años Claro que nos hablábamos y hacíamos videollamadas a diario Así que imagínense Nos jugamos en mayo con el estudio, la radio, los animalitos, los storage que teníamos de otra casa Un lío Llegamos y encontramos la casa con muchas cosas defectuosas Así que los gastos fueron muy pero muy grandes Padres iban a venir como lo hacían casi todos los años o años por medio O viajaba yo Con el tema de la pandemia no había sido posible Así que estaba muy emocionada para recibir a mi padre Aquí en Houston, en la playa más cercana es como 40, 50 minutos Ellos están acostumbrados a vivir toda la vida a 3, 4, 5 cuadras máximos de la costa, del mar Así que era una pequeña playa Y en el momento que se las estaba mostrando El día 18 de junio Le digo, mira mami acá tenés tu playita Ya estaba contenta Mi papá dice, bueno entonces voy a sacar los pasajes Y mi papá dice, sí, sí, sacalos Nos vemos en unos días, qué alegría, ¿verdad? Sin embargo ese llamado fue el último en donde pude escuchar la voz de mi mamá Pues a la media hora me llama mi papá diciéndome Que no compré los pasajes Que mi mamá se había desmayado Y que estaban esperando la ambulancia El esposo me consiguió conexiones para viajar de urgencia Y así fue como llegué a la Argentina Estuve con mi mamá Llevé aceite de Israel La ungí, oré por ella Ella no podía reconocer a nadie Estaba en coma Tantas veces Dios me había usado para sanidad Pero esta vez mi mamá no despertaba Que mi mami había fallecido Es algo que nunca quieres escuchar Yo sé que los padres no somos eternos Pero uno no está preparado para ese tipo de llamadas Salí ese mismo día en la madrugada Hacia la Argentina Llegando un día y medio después Quiero que sea un programa de tristeza Simplemente decirle cómo fue mi año Y bueno, contarles un poco acerca de Qué es lo que pasó Y por eso Noches de Esperanza No se pudo grabar una vez por semana Como lo veníamos haciendo Y desde ya agradezco todos los llamados Todos los mensajes Que me han dejado Acerca no solamente del fallecimiento de mi mami Sino también que extrañaban el programa Eso me hace realmente sentir alegría en mi corazón ¿Tú crees que a Dios le sorprendió? ¿La muerte de mi mamá? Yo no lo creo Yo creo sí que hay fuerzas malignas Que actúan en nuestra contra Y que tenemos ángeles y arcángeles alrededor Que nos ayudan A Dios no nos sorprendió No sé por qué mi mami falleció ese día Después de haber orado De haberla ungido De creer fervientemente en la palabra de Dios Porque mi deseo a veces no es el propósito divino También me di cuenta Cómo Dios estaba trabajando Detrás del telón Como se dice Porque fíjense que nosotros llegamos acá Los primeros días vamos a decir de mayo Y ahí nomás Al poco tiempo vino un huracán enorme Que destruyó toda la ciudad En donde nosotros habíamos comprado Y ya vendido Esa casita para probar En la costa web de la Florida Así que Dios nos estaba empujando a volver para Houston A mí nunca me había gustado Houston Siempre protestaba Y con mi amiga por años decíamos Cuando te mudes vamos a hacer esto Vamos a hacer el otro Así que la motivación para ir para allá Era enorme Sin embargo no sucedió Pero fíjense el detalle de Dios A veces no vemos que Él nos está protegiendo La casa quedó bastante destruida después de este huracán Zonas inundadas Así que hubiésemos perdido Aún más También tuve la dicha De que mi padre pudo viajar Estuvo un mes y medio con nosotros Aquí integrándose Así que bueno Eso fue un bálsamo Vamos a decir Para nuestras almas ¿Verdad? Entonces Lo que les quiero decir Es que uno tiene la opción De escoger En estas crismas Yo me puedo enfocar En la silla vacía Que mi mami no está O me puedo enfocar En que tengo a mi papá Que tengo un esposo Que tengo un ministerio radial Está bien No abrimos la iglesia Seamos un instrumento de ayuda hacia el otro El cuerpo de Cristo Está formado Por distintas personas Yo no puedo hacer todos los roles Cada uno de nosotros Ha nacido por lo menos Con un dono talento A veces yo digo Porque tengo dislexia Es talento Mi talento Talento Porque Ahora o no ¿Qué pasa en mi cabeza? Mucha gente En vez de edificar al otro Que tiene talento O algún don especial Se pone celoso O celosa O le da envidia ¿Saben lo que es Los celos y la envidia? Es Enfocarse En la vida del otro Y no mirar hacia arriba Y ver todo lo que Dios nos da Por eso Festejar Y apreciar Los talentos divinos Que otras personas tienen Es ejercitar El verdadero cuerpo de Cristo Yo hice un curso alguna vez De paramedicina En mi país Y acá solamente Soy nurse compañero Para tener un poco Más de conocimiento Pero se imaginan Si yo me voy a operar Yo misma Así tipo Rambo Yo necesito De un buen cirujano Entonces la idea es Que cada uno Con sus talentos Y sus dones Pongamos Al servicio de Dios Todo lo que Él mismo nos ha dado A veces somos víctimas De las situaciones Que no las buscamos Y suceden Pero en la mente Está Como dice la Biblia Renueva tu mente En cómo lo vamos A absorber ¿Vamos a ser víctimas? ¿O vamos a salir victoriosos De la mano de Jesús? Muchos me dicen Sí Rosana Pero no hay dolor Más grande que el mío Vos porque no sabés Lo que yo estoy pasando Mirá Nadie sabe en realidad Lo que la otra persona Está pasando Hay cosas Que ustedes no ven de mí Y yo las estoy pasando Y lo mismo Yo no veo cosas De las personas Que me rodean Y las están pasando Eso de decir No hay dolor más grande Que el de uno Es a veces cierto Pero que en realidad Si uno lo pone A los pies de Cristo Ese dolor O esa tribulación Se va a ir pasando Para los que nos gusta La aviación Y hemos podido Alguna vez volar Aunque sea Un avión pequeño Sabemos que El drag O el peso Es lo que impide Que el avión Despegue También sabemos Que en aviones pequeños Como hay que poner El peso Adelante Y eso me recuerda Algo muy práctico Que deberíamos Todos tener en cuenta Lo que pasó Ya pasó Y que no sea un peso Que no te deje despegar Y adelante Siempre va Dios Entonces pone El peso adelante Entonces pone el peso adelante A este año De las cuales voy a tomar Una sola Y un versículo bíblico Para motivarme a diario De las diez palabras Te las voy a leer Alegría Alcance Perdón Esperanza Paz Sabiduría Misericordia Adoración Aceptación Y redención Mi versículo Para el 2023 Es Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Y la palabra Para este año Es Alcance Como se dice En inglés Reach Reach Alcanzar Alcanzar metas Alcanzar a otros Para que lleguen A los pies de Cristo Reach Opportunities Oportunidades Que nos van a venir Y tener la sabiduría Para poder Alcanzarlas Así que los dejo Con este pensamiento Muchas gracias Por estar ahí Muchas gracias Por haber Dado Ese soporte Espiritual Y anímico Yo me había Enfocado mucho En mi padre Ya que perder A su amada De más de 64 años Juntos No debe ser Nada fácil Pero un día El Espíritu Santo Me dijo ¿Y tú? Y me daba cuenta Que estaba postergando Mi duelo Entonces dije Bueno También tengo que pensar En mí Y le puse Todas mis cargas Al Señor Y como les digo El peso va adelante Y despeguemos juntos A un 2023 Que estoy segura Que va a ser De gran bendición Para todos Recuerda Que la batalla Está en tu mente Y la Biblia nos dice Renueva tu mente El Espíritu Santo Y la Biblia nos dice Y la Biblia nos dice If you are blessed by this program and you want to join our family helping us to broadcast totally free around the world this is an opportunity to send the good news and be blessed as well. Here below I leave you the link so that you can make your donation. To be continued...